bienvenidos nuevamente a este canal el sazón de hidalgo mi nombre es angélica en esta ocasión prepararemos un jamón con piña al horno que queda delicioso perfecto para esta temporada de fiestas empezaremos con nuestro jamón el cual pesa 11 libras que en kilos serían aproximadamente 5 kilogramos empezaremos haciendo el marinado para nuestro jamón necesitamos una taza de azúcar morena y no nos puede faltar esa pizca de sal que nos ayudará a resaltar los sabores necesitamos el almíbar de un frasco de cherries o cerezas y el que yo estoy usando es de 16 onzas solo necesitamos el almíbar para hacer nuestro marinado y las cherries para la decoración necesitamos el almíbar de una lata de piña que es de 20 onzas y también necesitamos una taza de néctar o jugo concentrado de piña y ya que tenemos todos nuestros ingredientes empezamos a remover con un batidor de globo hasta disolver perfectamente tanto el azúcar como la sal recuerda que la sal es para resaltar los sabores de nuestro marinado y ya que lo tenemos listo aportamos una taza la cual nos va a servir para hacer el glaseado de nuestro jamón queda delicioso y ya que tenemos listo nuestro jamón empezamos a agregar el marinado que hemos preparado te recomiendo que abras las rebanadas de tu jamón para que el marinado entre perfectamente bien y el sabor quede por todo nuestro jamón queda delicioso recuerda que tanto las cantidades como los ingredientes te los dejaré en la cajita de descripción por si se pasa algún detalle y así es como vamos marinando todo nuestro jamón y ya que lo tenemos listo lo cubriremos ya sea con papel aluminio o en este caso yo lo hice con plástico film y lo llevaré por dos horas a reposar en el refrigerador y después de dos horas que sacamos nuestro jamón del refrigerador con el mismo marinado que quedó en la charola empezamos a hidratar nuevamente nuestro jamón si gustas puedes abrir nuevamente las rebanadas para que le entre nuevamente el marinado y esto quede muy muy rico usaremos un frasco de cherries una lata de piñas en rodajas 20 clavitos de olor y palillos empezaremos a decorar nuestro jamón empezaremos poniendo los palillos las piñas y en el centro le pondremos la chera y así es como vamos a ir decorando todo todo nuestro jamón cuando terminemos de poner esto empezaremos poniendo los clavitos de olor si es la primera vez que estás en nuestro canal te invito a que te suscribas actives esa campanita nos regales un like nos dejes un comentario nos compartas en tus redes sociales no sabemos quién esté buscando una receta como esta para estas fiestas empezamos poniendo los clavitos de olor esto le da un sabor delicioso pero recuerda siempre quitarlos cuando lo saques del horno porque no a todos nos gusta morder un clavito de estos su sabor es bastante fuerte y así es como ha quedado ya nuestro jamón listo para llevar al horno ya lo tenemos marinado y decorado con las piñas y las cerezas y los clavos de olor que le dan un toque delicioso simplemente lo cubrimos con papel aluminio recuerda que el brillo siempre va hacia dentro para que la cocción sea mucho más rápida y aquí tenemos nuestro horno listo meteremos nuestro jamón lo dejaremos por dos horas pasando las dos horas retiraremos el papel aluminio y le pondremos el glaseado que prepararemos y después de aproximadamente una hora 45 minutos empezaremos a hacer nuestro glaseado en un sartén caliente pondremos la taza de marinado que hemos apartado y cuando rompa el hervor agregamos una cucharada de fécula de maíz o maicena o como tú la conozcas con un batidor de globo removemos perfectamente bien para evitar que se nos hagan grumos o para disolver los grumos que se nos lleguen a hacer te voy a dar una opción que es que separes un poquito del marinado y disuelvas tu fécula en frío eso posiblemente se te haga mucho más fácil que disolverla cuando ya está caliente y así es como va quedando nuestro glaseado miren nada más esta es la consistencia que estamos buscando para nuestro glaseado que esté espeso pero todavía líquido el glaseado le agrega un toque de sabor que queda delicioso y después de dos horas y nuestro jamón está listo retiramos el papel aluminio mire nada más la cantidad de jugo que ha soltado la carne además del glaseado que había quedado en la charola y con este mismo caldito que ha quedado hidrataremos perfectamente nuestro jamón esto le dará todavía un sabor extra a nuestro jamón mire nada más lo hidratamos perfectamente bien todo todo nuestro jamón para después agregar el glaseado yo me voy a ayudar con la cuchara para agregar el glaseado y después lo voy a esparcir perfectamente con una brocha miren nada más cómo se ve espeso pero líquido esto queda delicioso si pudieran oler cómo huele esta cocina les aseguro que no se arrepentirán de prepararlo a sus invitados y a su familia les encantará quedarán como unas reinas y ya con la ayuda de la brocha me voy a ayudar para esparcir perfectamente el glaseado por todo nuestro jamón miren nada más así es como va quedando bueno pues espero que lo preparen lo disfruten espero que pasen un feliz acción de gracias una feliz navidad y un próspero año nuevo son los deseos de su canal el sazón de hidargo ya que terminamos de poner nuestro glaseado regresamos y lo dejamos por 20 minutos más y después de 20 minutos este es el resultado final de nuestro jamón con piña al horno miren nada más ese colorcito si pudieran oler como huele delicioso estoy segura que les encantará será una opción perfecta para estas fiestas a poco no se les antoja bueno yo empezaré a servir a mis comensales este delicioso jamón el cual vamos a acompañar con un puré de papa del cual aquí les dejaré la tarjeta por si gustan prepararlo es el acompañante perfecto para este jamón además de unos ejotes al vapor que quedan deliciosos son la combinación perfecta para nuestra cena de acción de gracias o navidad con la misma piña y las cerezas decoraremos nuestro plato y así es como ha quedado nuestra presentación espero que lo preparen y lo disfruten cuídense mucho dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo vídeo